Tenemos los eris en el norte, ¿no? Y muchos de los apaches, ¿no? Todos estos de... como los siuts y eso. Había región que era parte de México. Antes era una sola área, ¿no? Entonces ellos, ese instrumento lo usaban como para... por medio de los sueños. Ajá. Hacer un tipo de adivinación, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no era que porque ahora la gente para venderlo te dice no, es que con este vas a dormir bien, ¿no? No, es una forma de comunicarte con interpretar los sueños. Sí, ¿no? Pero porque los positivos y negativos se supone que los atrapan, pero los positivos se van por las plumas. Por las plumas. Hacia la gente, ¿no? Y los que son, por decir negativos, se atrapan por más rato. En la telaraña. En la telaraña hasta... Si, por ejemplo, es hoy en la noche, o sea, que van y se atrapan ahí hasta que viene la luz del nuevo día, ¿no? Por eso debe tener el centro. Normalmente yo, pues, le pongo esto para adornarlo ahora un poco más. A veces le cubro aquí, este, con una... Sí, y el caracol le queda como un ojo en el centro. Sí, para hacer algo diferente, ¿no? Pero la historia es eso, la red es lo que los atrapa. Porque ahora hacen mucho trabajo que es muy detallado, macramé, y eso no es... El atrapasueños es la red, ¿no? Puede ser más ancha, más... Como sea, va, es el sueño lo que atrapa ahí. Y bueno, entonces, este... Eso es, ¿no? Que yo pienso que lo usaban como un oráculo, ¿no? Para adivinar del pasado, el presente, el futuro, o algo de la gente, ¿no? Que si se enfermaba. Ya saben, las creencias antiguas. Mira qué bien, porque uno no sabía... Y luego, ellos también, cuando llegaron los, este... Llegó la colonización, fusionaron un poco de la religión, ¿no? Y las plumas lo interpretan ahora como... Ellos ponen mínimo, son tres, porque significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, qué lindo. O sea, él tiene algo lindo, ¿no? De historia. ¿Y este es un mono, güey? Este no, es de... Este es un corazón de mono.